Hola, buenas a todos. Vengo con una video guía un poco de emergencia. Como ya sabéis, en las video guías estas, por llamarlas de alguna forma, no se me ocurre un nombre mejor, explico un poco lo que voy a hacer con el canal en el futuro, series, etc. Si va a haber algún cambio. Entonces, voy a hacer esta video guía, como usualmente la hago, muy poco tiempo después de la anterior, justo que hice, porque en la anterior dije que iba a empezar con Crash Bandicoot, y empecé con Crash Bandicoot la semana pasada, pero no me parece que vaya a funcionar. Os explico por qué, ¿vale? O sea, básicamente lo que voy a hacer, voy a cancelar Crash Bandicoot. Ahora explicaré un poco mejor eso. Voy a dejar de hacer Crash Bandicoot los sábados en los live stream, ¿vale? Porque no me parece que sea un buen juego para poder hacer en live stream, porque no es del estilo del que yo pueda hacer en live stream. Para hacer una serie buena de Crash Bandicoot, habría que hacerlo con tranquilidad a uno mismo, a lo mejor incluso... Yo sé, narrarlo después. No hacerlo en directo, porque, bueno, sería, o sea, hay gente que lo podría hacer perfectamente en directo, bien, porque es muy bueno el juego, o porque reacciona a la frustración de... Porque es un juego básicamente de plataformeo, pero puramente de plataformeo. O sea, no hay historia, hay historia, pero no es el foco principal, no hay exploración prácticamente. Básicamente, básicamente, el punto fuerte del juego es la precisión en el control y poco más. Entonces, si no tienes esa precisión en el control, como es el caso, puedes a lo mejor hacerlo divertido si eres muy exagerado y... Tiras el mando por los aires y cosas así. Pero los que me hayan visto jugar o algo, se dan como... Usualmente cuando grabo, cuando no reacciono a la frustración, entonces queda una cosa un poco rara que se hace aburrido de ver, básicamente. Podría, podría que también lo pensé, editar luego mucho los vídeos, mostrar lo mejor, lo típico, las caídas que he tenido o algo así, antes de llegar a la meta y luego mostrar eso, como llego a la meta. Mostrar una vez el nivel básicamente en su totalidad, cuando ya me salga de verdad y poner una recopilación de muertes o algo así, pero... No se me hace a mí divertido de grabarlo en livestream, porque ya sabéis que en livestream además me despisto un montonazo. Cuando me despisto un montonazo, presto menos atención al juego. Cuando presto menos atención al juego, muero más. Avanzo menos, hacemos menos en un día y me frustro, pero no lo represento, digamos. Si fuera, ya digo, un personaje que... que... que actúo mucho ahí, uuuh, que me muero, ah, que juego más mal... Ya sabéis, el estilo, vamos, pero que no... No es mi estilo, no es mi estilo, tengo otro tipo de estilo más sarcástico y usualmente funciono mejor con juegos que tengan algún tipo de historia. Plataformas aún sí que podré seguir haciendo, porque plataformas que sean más de exploración, por ejemplo, sí que... Sí que puedo distraerme todo lo que quiera, que ahí no voy a morir probablemente repetidas veces y resulte el vídeo en totalmente insulso. Eso espero, por lo menos. Entonces, voy a dejar de hacer los sábados Crash Bandicoot, como ya he dicho, pero en su lugar, como ya dije la semana pasada, voy a empezar a hacer análisis. Ya digo que está en el futuro, pero quiero hacerlo, es una cosa que quiero hacer. Es una cosa que quiero hacer y no me voy a rajar ya antes de empezar. Ya dije, jefa, marzo o por ahí empezaré a hacer. A ver, lo que tengo grabado de Crash Bandicoot, al fin y al cabo puedo utilizar lo que es la parte del juego. Ya sabéis que pongo la típica interfaz con mi cara, que todavía la verdad no estoy muy seguro por qué la pongo, pero es una cosa que ya me plantearé si quitar o no en el futuro. Es que cuando pongo el chat queda un hueco ahí, digo, pues por qué no, pero bueno. Puerto, ya voy mejor del resfriado, que también el sábado este estuvimos grabando Crash Bandicoot y con un resfriado de puta madre sale todo muy bien. Dejémoslo ahí, si no lo habéis visto. Lo podéis ver en Twitch todavía, el enlace está en la descripción. Bueno, lo que voy a hacer, como digo que voy a hacer análisis, va a ser coger a lo mejor eso de Crash Bandicoot, continuarlo jugando yo y por yo quiero decir, probablemente martes y jueves a lo mejor, vale, perdonad un momento por el corte, hace que había un problema grabándome yo con la cámara y ya está, estupendo. Bueno, lo que iba a decir, análisis, así que probablemente a lo mejor los martes y jueves, no sé qué parte se ha perdido, voy a repetir lo que dije antes, martes y jueves a lo mejor, eso avisaré por Twitter, no voy a avisar por ningún otro lado. A lo mejor por los avisos de YouTube, pero no sé si se ve siquiera, desde la última vez que lo han cambiado, creo que lo están cambiando otra vez en el diseño de YouTube, no me fío mucho de que los avisos esos que se ponen por YouTube para que lo vean los suscriptores se vean, así que mayormente por Twitter. Si estáis suscritos también al canal de Twitch os enviará un correo, probablemente haga live streams más centrados en el juego, con Crash Bandicoot, pero probablemente mis primeros análisis no sean de Crash Bandicoot, a lo mejor va a ser una cosa que juegue intermitentemente, ya veré que quiero analizar, pero ahora lo que os interesa más seguramente y tendría que haber dicho antes, vale, en lugar de Crash Bandicoot, ¿qué va a ver los sábados? Porque voy a seguir haciendo los sábados. Voy a dar dos opciones, ¿vale? Quiero que me botéis ahí, bien, lo que prefiráis. ¿Cómo? Cuando hicimos originalmente Twilight Princess, hace la tira de años ya, no tantos, pero exagerar, siempre es divertido. Después jugamos a Mario RPG, si no me falla la memoria, vale, vamos a continuar con la tradición que me acabo de inventar, y vamos a hacer un RPG de Mario después. Podéis elegir, o bien por un lado, por ahí, Paper Mario, o ahí, sí. Mario y Luigi Superstar Saga, creo que se llamó así, de la Game Boy Advance, ¿vale? Nintendo 64, Game Boy Advance, una u otra. Creo que están los dos en español, por una vez, en los RPGs de Mario, que el Mario RPG, como ya se visteis, no lo tradujeron. Así que va a ser más fácil por mi parte, si no, pues no tendría problemas tampoco. Hubo uno u otro, elegir Paper Mario o Mario y Luigi. Daño de Luigi, alguien, ¿no? No, Luigi, ¿por qué? ¿Por qué Nintendo, año de Luigi? Luego te va mal con la Wii U, haz el año de alguien que no sea Luigi. Pero si es lo vuestro, pues año de Luigi. Y si no, pues Paper Mario. Decid en la descripción, en los comentarios, decidme qué queréis que sea el sábado, porque creo que va a ser más entretenido ver un juego de ese estilo. Es un RPG, pero no son RPGs que exijan mucho, no son aburridos de ver, son bastante entretenidos. Entonces, son el estilo de juegos que yo creo que en mi canal encajan mejor. Sobre todo para los live streams, que me puedo despistar totalmente y no centrarme tanto en el juego. Por lo general, para la gente que sigue preguntando lo mismo siempre, sí, los vídeos se terminarán de subir, pero es que requieren algo de edición. Creo que merece la pena, si están editados, no, nadie, parte 52 de más horas más, soy el único que lo ha visto, vale. Creo, me parece que es de la mejor manera que puedo llevar el canal ahora mismo, editándolos un poco más los vídeos después de haberlos hecho o meterle alguna coña por ahí. Y ya está. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho, como siempre, así que lo voy a dejar ahí. Paper Mario, el otro que no es Paper Mario, el de Luigi, el Mario y Luigi Superstar Saga, de Game Boy Advance. Y eso, para los live streams a partir de ahora, decírmelo antes del sábado, a ser posible, el mismo sábado de esta semana, no sé cuál es, qué día, 16, tal vez, puede ser. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que corto yo aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que no se me haya olvidado de nada, se me haya olvidado de algo de decir, lo lamento, pero es que así estoy. Bueno, venga, nos vemos entonces. ¡Hasta luego!